Ahora pues Extraño los besos que siempre nos dábamos En cualquier rincón Y esas caricias que hacían Que me temblaran la piel Hoy te juro cariño Daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aunque el tiempo pasó Desde el día que te fuiste No pude entregarle A nadie mi corazón Aún te llevo conmigo En mi mente Y mi ser Yo no entiendo por qué Aunque no te venga Sigo siendo fiel Y para qué Y para qué No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre La brilla yo En los brazos De algún otro ser Ahora pues Ay Dios Y para qué 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 Si seguro te encuentras Si seguro te Y para qué No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer, ojalá pronto encuentre a la dicha yo en los brazos de algún otro ser